¡Suscríbete al canal! Y a los que están solitos les mando un beso y un abrazo enorme y recuerden que los que están solos seguramente quieran estar acompañados y los que están acompañados seguramente quieran estar solos porque siempre queremos lo que no tenemos, porque así somos una maldita mierda los humanos. ¿Por qué no te portás bien? Porque yo intento portarme bien, pero no pude, no puedo, yo no. ¿Por qué no podés portarte bien? Porque no. ¿Estás seguro? Sí. Porque vos te tenés que acordar cuando... Sí, pero me acuerdo, pero intento y no puedo. ¿Intentás y no podés? No. Bueno, ya vamos a ver qué dice la mamá. ¿Hola? ¿Qué tiraron ahí, estúpidos? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está? Hola, mi amor. Mira, mira cómo me lo traen. Pero... Mira cómo me lo traen. No, pero fue... Mira cómo me lo traen. No, no. ¿Qué hago? ¿Te lo dibujo? ¿Entienden? Los hombres son, mi amor, como los espermatozoides. Un ejemplo. De 3.000 espermatozoides, uno, uno, sirve. Llego a un lugar y la aguacía por el mundo. Pam, 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 que es la que hay. ¡Alcanza! ¡Ey! Dame un break. Estoy flaquito. No puedo coger ningún tipo de virus. Mi cuarto. Bueno, historias de todo. Estúpida, por Dios. Historias de todo. Perdón, ¿eh? Hay que ser estúpida. Mira, la policía que tiene que estar cuidándonos a todas, llevándote a tu casa, vos haciéndote la tarada y transmitiendo por internet que sos una viva bárbara, te quedó una causa penal y ojalá pagues por eso. Bueno, ahí los tenés, Rodolfo. Una colección de estúpidos. Sí. Sí. Yo. Hoy le aviso. Me entrené todo el fin de semana. Todo el fin de semana me entrené. Y a Lali y otra gente haciendo usted. También a Nico Vázquez, a Jimmy Acardi, las cosas. El nivel de pedo con el que voy a volver, ¿cuál sería? Normal. Seis. Seis. De una a diez. ¡Estúpida! ¿Qué? ¡Estúpida! ¡Sos tonta! ¿Por qué? ¿Cómo voy a ir? No tenés que ir vestida así. No puedo salir, sos tonta. Si la dejás es tarada. Hijo, en Mendoza desde hoy es obligatorio usar el taparrabos. ¡Eso qué es! Señor, y tanto que nos criticaron a nosotras las feas, las que no nos arreglábamos y todo. Mira ahora, estamos predominando, mi amor, porque ustedes la bonita tan complicada ahora mismo que no tienen que le haga el pelo, las uñas, maquillaje y nada de eso. Seca. Bueno, Paula, ¿cómo va a continuar tu día? Yo no sé, me voy a tomar más buenos vasos de vino, tinta. Porque, no sé, porque a pesar de todo le tomé cariño, porque no es un hijo de puta, no es mal tipo, es boludo, boludo, ¿viste?